Música ¿Cuál es el origen del diseño de la rancha? El origen es más bien americano, con líneas rectas, con casco alto, B profunda y cubierta baja, como se usaba hoy en día. Diseño con mucha manga, lugares espaciosos adentro, pro ancha, doble planchada, con mucho espacio en popa, mucho solar y nada más. Habiendo probado y mostrado hace poco tiempo la QS 2010 con motorización dentro o fuera, ¿cómo fue la modificación para incorporar el fuera de borda? Sí, y no quisimos cambiar mucho el esquema de la rancha así como está planteado, porque la verdad que tuvo muy buen resultado. Decidimos optar por armar una pieza plástica, es como que se mete adentro de donde iría el escudo. Y de esa forma no pudimos perder todo lo que es el solarium, ya que la gente lo ponderaba mucho. Entonces pudimos mantener el tipo de espacio que tenemos y todo lo demás. No se perdió espacio, por lo tanto me gustaría que digas entonces cómo queda el resto de la configuración interior. Y el resto queda como bien en la lancha, igual que la 2.10 dentro o fuera, viene con la prueba, con el open, que se puede hacer cama también. También con la configuración acá en U, con la butaca del timonel que se puede dar vuelta y armar acá como una especie de living. Y a su vez tenés acá un solarium con un respaldo que se hace, que se levanta, es decir, que da tipo reposera. ¿Cómo son los materiales habituales de la marca? ¿Cómo trabajan esos materiales? ¿Cómo hace la tapicería? Hace tiempo decidimos traer las telas de afuera, pusimos una tapicería propia en el astillero, metiendo el tipo de hilos especiales, tela, el bondeado en la tela de arriba, cosa que no tenga arrugas y demás. Creo que son los tableros usando la tecnología CNC y demás, cosa que cortar todo lo más prolija y perfectamente posible. Las toldillas todas con canes de acero iniciable, con las rases de acero iniciable. Los pisos tienen un alfombramiento algo novedoso en estas latitudes por estos tiempos. ¿Qué es? El piso de goma es el piso TECDEC y ahora hicimos una mezcla entre TECDEC en las planchadas y VOLV. Es una alfombra de goma con PVC espumado de base, cosa que no genera hongos, no se ensucia, no patina. A su vez es desmontable. Obviamente lo ponemos a opción de cliente. ¿Por qué la versión con motor fuera de borda? La verdad la gente lo estaba pidiendo mucho, en el interior sobre todo. Quería esto, pero con fuera de borda. Entonces nos preguntaban, nos preguntaban, nos pedían, nos pedían y terminamos dándoles el gusto y poniendo este motor. La verdad la gente lo estaba pidiendo mucho, en el interior sobre todo. Yo creo que una buena configuración sería con 200 caballos. Se le puede poner un 150, para mí con un 150 va bárbaro, tiene un muy buen andar. Y nosotros creemos que en ese rango de potencia anda muy bien. El mercado este es Lora, dentro de la República Argentina, es bastante grande, bastante amplia, mucha oferta. ¿Cómo ves posicionada la Cuestos 10? Yo lo veo posicionada como algo más exclusivo, algo que nosotros no somos de sacar un gran volumen de embarcaciones, sino que hacemos algo más puntual y más exclusivo. Apuntamos a que el cliente tenga la equipe como quiera, ponga el color de la tapecería que quiera. Obviamente dentro de unas opciones quedamos nosotros, pero la idea es que se haga personalizado, que la gente la haga a su gusto. ¿Cómo es la gente? ¿Cuál es el público comprador habitual de una Cuestos 10? Y la gente es una clientela muy exigente, que quiere algo de primera línea, que lo acompañe en la salida y en la calidad a la que está acostumbrado y que sea lindo, que tenga estilo. Como fabricante debes tener muchas virtudes para enumerar de la lancha. Si tuvieras que definir tres, ¿cuáles serían? Calidad de construcción, yo creo que llegamos a una excelente calidad de terminaciones y de telas y texturas y cosas que podés ver cuando venís a conocer una. La manga es algo, en esta lancha para mí es espectacular. Y la navegación que tenés es excelente. Esas son las tres cosas que destacaría. Le agradezco que nos hayas permitido probar esta Cuestos 10 fuera de borda y bueno, nos seguimos viendo con los productos de la marca. Bueno, gracias. Enseguida los comentarios finales, no se vayan. Luego de la prueba a la Cuestos 10 2019 con motorización fuera de borda, paso a nuestras habituales conclusiones. Las que comienzo, como siempre, enumerando las características generales de este producto. Tiene una eslora de 6 metros 30, manga de 2 metros 50, calado 40 centímetros. El rango de potencia admisible va desde los 150 a los 200 HP. Depósito de combustible para 180 litros y la lancha está certificada para transportar 8 pasajeros. En la Argentina ya es habitual que las embarcaciones con más de 6 metros de eslora, concebidas originalmente para motor dentro o fuera, presenten una versión con fuera de borda. Evidentemente, y por muchas razones, el mercado local es adepto a esta variable. La Cuestos 10 fuera de borda fue presentada recientemente en el marco del Salón Náutico Argentino. En materia de diseño, uno de los aspectos a destacar es la natural integración del motor al conjunto de popa y el hecho de que no penaliza las comodidades del modelo original. Vale decir, mantiene la planchada, solarium y obviamente tiene las mismas comodidades interiores de la dentro o fuera. Y ya que mencioné interiores, es aquí donde quiero detenerme para resaltar, por un lado, la amplitud del mismo, la configuración que sigue actuales tendencias mundiales y la calidad de tapicería y revestimientos. El equipamiento es de muy buena calidad, acorde, por otro lado, a una lancha de este segmento. El tope de potencia es de 200 HP y es precisamente con la que hicimos la prueba de la lancha. Tiene instalado un Mercury Verado de 200 HP. Es un motor V6 de 4 tiempos, doble árbol de levas a la cabeza, con 24 válvulas e inyección electrónica de combustible. El instrumental del motor está visible en una pantalla de buen tamaño, fácil lectura y con la más completa información esperable. Esta potencia empuja sobradamente a la QS210, la que tiene una muy buena calidad de navegación. Se la siente sólida, tiene suave corte de ola, es eficiente en los giros y mantiene siempre una correcta actitud de navegación. Les comento algunos datos que obtuvimos a través del GPS. A 3.600 vueltas, potencia de crucero, tuvimos una velocidad promedio de 25 nudos. Al régimen final, 5.800 vueltas, registramos una marca de 36 nudos. El ordenador del motor nos indicó un consumo alrededor de los 20 litros horas en las condiciones en que hicimos la prueba. La comparativa de los dos tipos de motorización habla un poco a favor del fuera de borda en cuanto a costos y simplicidad. Pero la QS210 fuera de borda tiene todas las virtudes que el modelo dentro fuera, siendo una alternativa para el público que demanda este tipo de motorización.